¡Hola a todas y a todos artistas! Soy JS Linares y hoy vas a mejorar tu trazo. En este vídeo lo que os voy a enseñar son unos pequeños consejos para mejorar vuestro trazo y al mismo tiempo vuestros dibujos pegarán un salto de calidad que se os va a quedar el culo torcido. Pero antes de comenzar con el vídeo quiero decirte a ti si estás suscrita o suscrito a este canal que te esperes hasta el final porque lo que viene lo que viene es algo bastante gordo. Te interesa. Y para los que no estéis suscritos pues vamos al lío ¿no? Hablemos del trazo. Si hay algo que distingue a un dibujante pro de un aficionado es sin duda la calidad de su trazo. En el trazo no sólo está implícita la calidad, la maestría y la personalidad de un artista o la falta de ellas, sino que también nos cuenta cómo ese artista se está relacionando con el medio, con el dibujo y el proceso creativo. Para que me entendáis, si hacemos una comparación entre el dibujo y algo tan común como es el hablar, en el dibujo la parte que destinamos al boceto sería más como la construcción en sí de una frase, mientras que el trazo es más esa parte única y genuina de cada uno de nosotros que sería una mezcla entre el timbre de voz, el volumen, la velocidad al hablar o la vocalización. Y al igual que tu capacidad de discurso, el trazo también puede ser entrenado y perfeccionado mediante ejercicios y también desterrando algunas ideas erróneas a la hora de dibujar. Y la primera de todas es tan básica como es el simple modo de coger tu lápiz. Mirad, la mayoría de académicos os va a decir que la mejor manera de sostener el lápiz para dibujar es así. ¿Vale? Una cosa os digo, yo he visto a muchos monstruos del dibujo en acción y os puedo asegurar de que esto es totalmente falso. De hecho, la mayoría de dibujantes que yo conozco utilizan el lápiz del mismo modo con el que escriben. Así. ¡Y punto! ¡No os comáis más la cabeza con esto! Lo que sí os tenéis que grabar a fuego en la cabeza son los siguientes tips que ahora os voy a dar. ¡Vamos! 1. Suelta la mano. Deja de coger el lápiz como si te fuera la vida en ello y relájate. 2. Los dedos no dibujan, solo sostienen el lápiz. 3. Juego de muñecas, codo y hombro. Esta es la santa trinidad del buen trazo. Una armoniosa combinación entre ellos es garantía de un trazo firme pero suave. Un trazo de calidad premium. 4. Observa a los dibujantes pro. Yo no sé vosotros, pero yo en esta vida todo lo que he aprendido ha sido imitando a gente que sabía más que yo del tema en cuestión. Los humanos estamos diseñados especialmente para aprender a través de la imitación. Primero visualizamos y luego mimetizamos. Así que la próxima vez que veas a tu artista favorito dibujar algo no te fijes en el dibujo en sí. Observa la posición de su cuerpo, el movimiento de su brazo, incluso cómo mira, piensa y respira. No os podéis hacer a la idea de lo poderoso que es esto. Por un instante dejad de fijaros en lo que está haciendo y fijaros en el cómo lo está haciendo. 5. Deja de pretender que todo quede perfecto. Mirad, es como la escena de Matrix en la que Neo tiene que saltar desde la azotea. Tenéis que liberar vuestra mente y aceptar la idea de que vuestro dibujo perfecto llegará tras centenares si no miles de fracasos. Y al igual que Neo, fallar el salto no te va a costar la vida. Aceptar esto te va a colocar automáticamente en una posición mucho más relajada, donde cada error que cometas sabes que te acerca un poco más a tu gran éxito. 6. Es mucho mejor hacer 10 dibujos en una hora que un dibujo en 10 horas. Ya estás viendo por dónde voy, ¿no? No hay mejor manera para desarrollar un buen trazo que dibujar de manera rápida, ágil y desacomplejada. 7. Si te ves forzado a tener que realizar 10 dibujos en una hora, es que no te va a dar tiempo de comerte la olla y vas a empezar a relacionarte con el dibujo de un modo muy distinto. Por lo contrario, si dedicas una cantidad ingente de tu tiempo en un solo dibujo en tu fase de aprendizaje, te estarás robando la oportunidad de cagarla muchas veces y, en consecuencia, retrasarás tu progresión en pos de la falsa ilusión de... Seguro que esta vez todo va a quedar perfecto, claro... Y 7. No hagas ejercicios. Juega. Seguro que habéis visto un montón de vídeos por ahí con ejercicios del palo. Bla 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 bla... En vez de eso, que aburre hasta las cabras, coged estos tips que os he dado y poneros a dibujar como posesos. ¡Y ya está! ¡No os rayéis más! En vez de aburridos ejercicios de rayitas y circulitos, pues poneros a dibujar lo primero que os salga por la cabeza. Pero sin tomároslo demasiado en serio. Y si no tenéis fe en lo que os digo, os propongo un reto. Para realizar este reto necesitaréis simplemente disponer de una hora al día durante una semana entera. El primer día vamos a gastar toda nuestra primera hora en realizar un único dibujo. Calculad bien para que no os falte tiempo y el dibujo quede totalmente resuelto en esa hora que tenemos. Durante los próximos 5 días vais a destinar esa hora de dibujo a realizar no uno, sino como mínimo 10 dibujos. Al hacerlos, tened en cuenta todo lo aprendido en este vídeo. Transcurridos estos 5 días, es el momento de que surja la magia. El séptimo día vamos a volver a realizar el mismo dibujo que hicimos el primer día invirtiendo la hora entera. Y me corto un huevo si no notáis la diferencia. Aquí tenéis un ejemplo totalmente sincero de lo que he sido capaz de realizar en una hora. A ver qué os sale a vosotros. Ey, pero si lo que te mola es hacer líneas y circulitos, pues no te cortes. Cada uno gasta el tiempo como mejor le plazca. Y ahora sí, los que os habéis quedado hasta el final del vídeo os tengo preparada una sorpresa. Que lo vais a flipar de lo lindo. Atentos. Como podéis ver, estamos llegando ya casi a los mil suscriptores. Y aprovechando que es Navidad, pues el Tito J.S. Linares os va a traer unos regalitos. Pues para celebrar esta cálida acogida que ha tenido el canal. Mirad, lo que tengo pensado es hacer un vídeo especial mil suscriptores. En el cual, pues voy a sortear, entre otras cosas, una tableta gráfica. Y no solo eso. No te voy a dar una tableta y ya está. Sino que con la tableta viene incluida una masterclass conmigo. Donde, pues te voy a enseñar lo básico, lo que necesitas para comenzar tu andanza en esto del dibujo digital. O si ya dominas del tema, pues para poder profundizar en algunos aspectos que te interesen. Y esto es solo una tercera parte de lo que voy a sortear. De modo que si no estás suscrito, pues mira, aquí tienes una excusa cojonuda para darle al botón de suscribirse. Suscribirse, campanita, like y todas esas mierdas, ¿vale? Un beso a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!